Costa Dorada Costa Dorada se construyó en una zona de alto peligro costero y aunque no tienen ninguna estrategia de prevención de desastres, seguro que todo les irá bien. Costa Dorada Costa Dorada Costa Dorada Si usas esta medicación y experimentas priapismo, no intentes tu propia cirugía casera. Al no tener una vejiga natatoria, el tiburón debe seguir nadando o se hundirá. Si el objetivo del tiburón entra en pánico, se da su muerte. Los macos son muy migratorios y traen la capacidad de cruzar océanos enteros. ¿Por qué este se ha quedado voluntariamente en portugues? La bestia hace el uso efectivo de su poderosa cola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rápido y agresivo, el marrajo es conocido como el halcón peregrino de los tiburones. Pero como el peregrino es un ave terrestre, este nombre no le aporta nada al marrajo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!